Bienvenido a esta meditación guiada para tu despertar espiritual. Este es un ejercicio inspirado para ponerte en contacto con una parte de tu yo herido. Cierra los ojos. Inhala y exhala lentamente y enfoca tu atención en tu respiración. Estás a punto de embarcar en un viaje que comienza con el movimiento de los pulmones. Siente tu cuerpo relajado y libera todas las tensiones. Escanea el cuerpo en busca de tensiones o dolores ocultos y permite que tu respiración suavice los músculos. No tengas prisa. Ora al espíritu, la fuente primaria de creación, y pide que se te dé claridad para recibir los mensajes apropiados en este momento. Sabes que tu intención es un poderoso motor que crea vibraciones, una mano amiga que transformará tu oración y tu meditación en una experiencia total de conciencia. Continúas inhalando y exhalando lentamente, y te imaginas caminando descalzo por un camino estrecho de piedra a través del bosque, entre arbustos y árboles con hojas amarillas. Es otoño y las hojas caen de las ramas con la ayuda del viento. Sientes las hojas mojadas, el barro blando y las piedras redondas debajo de tus pies. De repente, a través de los arbustos, aparece un animal, un pequeño conejo que viene hacia ti y camina a tu lado. Míralo y observa lo que hace. A medida que va a ser la profundidad del bosque, los árboles se vuelven más altos y la oscuridad más densa. De repente llegas a la entrada de una cueva y decides entrar. El conejo te sigue y entra contigo. Comienzas a explorar la sala central de la cueva. Ves cristales transparentes colgados del techo y una luz blanca y fría que brilla en ellos. Mientras más miras alrededor y por encima de tu cabeza, sientes que la luz te atraviesa y te prepara para escuchar el espíritu de la cueva que te guiará hacia lo que necesitas saber en este momento. El conejo siempre está a tu lado, explorando la cueva y recibiendo luz como tú. Antes de continuar, ves al pequeño animal parado frente a la primera de las tres grandes puertas de madera en el fondo de la cueva. El conejo se detiene frente a la puerta y te espera. A medida que te acercas, lees una inscripción grabada sobre la puerta que dice, heridas. Abres la puerta y entras sin dudar. Tus ojos tardan un poco en acostumbrarse a la oscuridad. Las paredes son oscuras y húmedas. Y en el centro de la habitación se ve un círculo de piedras. El conejo va hacia el centro. Y tú lo observas todo a tu alrededor. Ves los detalles del espacio y notas la sensación que te crea. Observa cómo se mueve el conejo y cómo te acompaña en esta búsqueda. Muévete con estabilidad hacia el centro del círculo. Mira de cerca lo que hay allí. Observa los detalles. Y cuando estés listo, entra en el círculo de las piedras. En este punto sagrado, escucharás el mensaje del espíritu. El conejo está a tu lado para apoyarte en este momento. Entra en lo más profundo de ti y escucha lo que te hace falta saber en este momento. Ahora estás a punto de salir de la primera habitación y regresar a la sala principal. El conejo avanza y se dirige a la puerta central de madera. Tan pronto como llegues a la puerta central, lees sobre ella la palabra solución. Abres la puerta y entras. Ves una gran pantalla frente a ti, que muestra escenas en cámara lenta, contigo como protagonista. Los colores y la luz de las imágenes son suaves y cálidos. Te ves inmerso en una sensación de amor puro y compasión. Sientes que el espíritu te abraza y te da conciencia ahora mismo. Observas cuidadosamente la película solución sobre el tema que se te reveló anteriormente. Liberas temores y tensiones de cualquier experiencia traumática que has tenido en el pasado. Tómate el tiempo para disfrutar de la película en detalle. Observas cuidadosamente la película. Cuando terminan las escenas, abres la puerta detrás de ti y regresas a la sala principal de la cueva. Hay una última habitación que visitar. Decides abrir la puerta de madera de esta habitación, de la habitación de la co-creación, y entras. En esta última habitación, te paras para absorber su energía. El conejo te revela todos los rincones escondidos de la habitación. Pequeños agujeros en las paredes y en el piso, donde se almacenan las preciosas virtudes del co-creador. La fe, la determinación, la paz, la compasión, la aceptación y la creatividad. El conejo recoge los materiales de la co-creación uno por uno y los lleva al centro de la habitación, construyendo un tótem sagrado. Siguiendolo, te acercas al centro y verás que los materiales de la co-creación incorporan toda la energía que necesitas para manejar tu futuro. El conejo también se encuentra en el centro. Y ahora se te revelan todas las virtudes y las cualidades del animal que te ha acompañado hasta aquí. La inteligencia, la sabiduría, la adaptabilidad, la alegría. Te acercas al centro, entras en el espacio sagrado y tocas el tótem de co-creación con la mano izquierda, mientras acaricias al conejo con la mano derecha. Tus manos absorben las cualidades que necesitas para co-crear tu futuro con espíritu, escuchar lo que es mejor para ti y seguir el flujo de la vida con paz. Permaneces aquí el tiempo que necesitas hasta incorporar las cualidades de co-creación que el animal sagrado te ha revelado. Inhala y exhala lentamente. Decides regresar lentamente al mundo exterior. Cierra la última puerta detrás de ti y sal al pasillo central. Dirígete a la salida de la cueva. Comprendes que cualquier sustancia negativa del ego puede ser disuelta a medida que te mueves desde la oscuridad del yo inconsciente hacia la luz de tu alma. Sales afuera y ves la luz clara del día, el cielo y el verde del bosque esperándote en el camino de regreso. El conejo desaparece entre los arbustos en un movimiento rápido y expresas gratitud por el apoyo que has recibido hoy. Camina lentamente de regreso por el camino mojado con los pies descalzos. Las piedras son lisas, las hojas son amarillas en el suelo. Tu alma está lista para atraer al mundo e implementar el mensaje que recibiste en la cueva. Abres los ojos lentamente y vuelves a tu cuerpo físico. Expresas gratitud al espíritu por todo lo que tienes. Sabes que lo divino es uno desde el principio de los tiempos.